¿Qué pasa si la izquierda no ha abordado este tema? Es un tema que no es fácil solucionarlo con ellos. Yo pienso que la izquierda no ha sido abolicionista, quitando a los teóricos. La izquierda ha pasado olímpicamente de este tema y es ahora cuando está empezando a trabajarlo. ¿Desde el feminismo es posible defender la igualdad y al mismo tiempo justificar la prostitución? Yo pienso que no. Pienso que si defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, una de las formas de opresión mayores que tiene la mujer, que es la prostitución, es imposible que podamos defender a la vez la igualdad y la prostitución. Pero también es verdad que hay filósofos que defienden cualquier cosa y filósofas que defienden cualquier cosa, incluso teóricos, autodenominados marxistas. Pero en el momento que haces un análisis un poco serio y rascas un poco, enseguida aparecen las contradicciones. El problema es que de estos temas se habla poco. Deberíamos hablar mucho más y deberíamos intentar que en la sociedad se hablara más, no solamente en el partido. Pienso que es una batalla que la podemos ganar.